Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Make Towers, baby Micro TDAH Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ella habla, conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición La recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la movie on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh, pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Uh, uh, uh Uh, uh, uh La gente sin venta Es que la vida es un constante sube y baja Mientras baja la autoestima sube gente hablando paja Y pa' joderse en la vida es que hemos venido De ahí nace la diferencia entre... ...y daría toda la vida Y aunque se fue no necesité de su compasión Lo que no es para ti se esquiva A los siete comprendí que la música Era en lo que mejor me iba Y ella siempre estuvo allí para darme amor Y apoyo en todo lo que escriba Mi hermano y yo en comparación fuimos como el frío Comparado con la sequía Y aunque no siempre hablemos igual Yo seré real Pues cuando no hay luz en me guía